Impresionante, nunca he visto nada igual, de verdad, enhorabuena chicos. Me está encantando, la verdad que la escenografía es impresionante y no me lo esperaba. Bueno, me ha parecido fantástico. A mí me ha encantado, estoy emocionado, estoy, vamos, la verdad es que el musical lo conozco muy bien porque la primera vez que lo vi fue hace 20 años en Londres, pero el montaje es espectacular, todos están estupendos, lo de Jerónimo es impresionante, o sea que encantado, muy feliz. Pues la verdad que fantástico. Una voz de maravillosa. Sin palabras. Impresionante, buenísimo, muy recomendable. Impresionante, sin palabras, muchísimo, espectacular el montaje, el reparto, la música y todo, muy bonito. Me están encantando, de verdad, mucha mierda para el segundo acto.